¡Ay, Dios mío! ¡A mí me va a dar algo! Ya te están... ¡Ay, Dios mío! Este mensaje va directamente con nombre y apellido para Ayana Rivera. Ayana Rivera, en su página de Instagram, quiso como ella pretender y creer que nos iba a poner en el candelero, que porque supuestamente ella, en su mente, dice que quería revelar un secreto. Jamás ha sido un secreto que este programa tiene... ¿Cómo lo pudiera llamar? Se podría decir como una sociedad o como un proyecto junto a Cintas Acuario. Cintas Acuario es una empresa que se dedica a producir programas de YouTube, de entretenimiento y de farándula y de espectáculos. Nunca ha sido un secreto que hace aproximadamente tres años, El Precio de la Fama, junto con Cintas Acuario, colaboramos juntos para crecer este programa, lo cual se ha convertido en todo un éxito. Lo cual yo agradezco a don Pedro Rivera por la confianza y por tener el valor y la valentía de creer en un proyecto tan importante como este. Pero lo que sí te quiero aclarar, Ayana, es que don Pedro Rivera no es el dueño de este programa y alguien que es profesional en este programa se llama Pedro Rivera, porque don Pedro Rivera no tiene ninguna decisión, ninguna elección en el contenido, en lo que se dice o no se dice en este programa. Eso lo decido yo, lo decide la producción, lo decide un equipo de periodistas que tenemos en este programa. No tiene absolutamente nada que ver don Pedro y se me hace muy triste y una falta de respeto que ahora a los nietos le estén faltando el respeto a sus abuelos, porque primero lo hizo Johnny con Doña Rosa y ahora lo está haciendo Ayana con don Pedro. Mira, Josecito Mauricio, si alguien se ha mantenido al margen de esta controversia y si alguien está sufriendo, porque yo sé que está sufriendo, que está llorando, que está con el corazón partido respecto a lo que está pasando con sus hijos y respecto a esta controversia de los Rivera es don Pedro. Don Pedro, yo me he cansado de pedirle de que venga a este programa a hablar de la situación y él no quiere hablar al respecto, no se quiere meter en esta situación y se me hace injusto que Ayana lo quiera embarrar tratando de quemarlo y de decir que él es el dueño de este programa de chismes. No Ayana, estás muy equivocada. El que escribió eso, lo que te molestó, ¿sabes por qué se molestó ella? ¿Por qué? Dime Ángel. Porque yo escribí esta mañana, porque ahora resulta que ella está defendiendo a los hijos de Jenny. Entonces, yo soy un periodista. Pero espera, espera, ¿no se andaban peleando hace poco? Es lo que te digo. Y algo que quiero declarar, yo vine al programa y nunca se me dijo que don Pedro, que no puedo hablar, puedo decir, aquí, el dueño aquí está, anda acá enfrente. Aquí no tenemos preferencia por nadie y cuando hemos tenido que hablar de don Pedro, de don Pedro hablamos, cuando hemos tenido que hablar de chiquis, de chiquis. Aquí no se nos censura para nada, pero como la gente no tiene memoria, pero como yo soy un periodista que tiene memoria, que yo me acuerdo de todo, yo dije, ¿cómo es posible que ahora los estás defendiendo? Ya se te olvidó todo lo que dijiste de ellos, que se pelearon, que parece que las hijas de Jenny fueron a la casa de Abigail y se pelearon y se pelearon. Y hasta en el trabajo de ellas fueron y se pelearon. En el trabajo de ellas y se pelearon y todo. O sea, no, yo lo dije, yo, Ángel de los Santos Ayana, yo, yo lo puse, yo lo escribí, yo escribí ese texto. No lo escribió tu abuelo. No mientas y no quieras embarrar a tu abuelo. ¿Qué fue el texto, señorita directora? Si me lo puede poner en pantalla para que el pueblo escuche y entienda de lo que estamos hablando. Vamos. Sí, dice, ¿quieres conocer un secreto? La persona dueña de este espectáculo es uno de mi familia. ¡Wow! ¡Mentira! Pero dicen que yo soy la que está aprovechando la fama realmente. Honestamente, eso es incorrecto con mi familia ha terminado. ¡Wow! Pues sí, eso no es cierto, querido pueblo quinto conductor. Ella quiso como quemar, quizás, Josécito, como que pensaba que iba como a revelar el secreto de una clave o algo del Estado. No, no, siempre hemos dicho nosotros aquí que nosotros pertenecemos a la familia de Sintas Acuario. Y no creo que es nada malo. No es nada malo. Ellos se encargan de lo digital, se encargan de la producción, de editar, de subir los videos y todo. Y ellos no se meten para nada en el contenido. Ellos no se meten en las decisiones y las elecciones que tenga este programa. Porque el único dueño de este programa se llama Ángel de los Santos. Y somos una empresa, una corporación que se llama El Precio de la Fama Inc. Pero bueno, ya ha aclarado el punto. Antes que le sigas, Ángel, Ángel, Ángel. Que lo compartas. Pero ¿para qué meter a Don Pedro? No entiendo. Es lo que a mí me da tristeza. ¿Para qué meter a Don Pedro y faltarle el respeto a Don Pedro, a su abuelo? Que es un señor que no ha hablado nada, Mauricio. Que está triste, que está preocupado, que no se quiere meter en la controversia y que ha estado llorando respecto a la situación que está pasando. ¿Para qué meten a Don Pedro si Don Pedro no quiere embarrarse en toda esta situación? ¿Me entienden? Pero bueno, vamos a comenzar con este programa. ¿Cómo está el público? ¿Hay gente? ¿No hay gente? La gente dice que somos más de 600 personas en el vivo y la gente dice que no sabían que trabajabas para cintas acuarios. Porque cintas acuarios nos editaban las cosas. No trabajamos para cintas acuarios. No trabajamos para cintas acuarios. Estamos en un proyecto juntos haciendo este programa. Siempre lo hemos dicho. Subimos la foto cuando firmamos el contrato. Sí, yo me acuerdo hace un año, ¿no? Siempre lo hemos hecho público. Siempre lo hemos hecho público que pertenecemos a la familia de cintas acuarios. Pero Don Pedro nos elige, no decide, no se mete en el contenido de este programa porque él no tiene absolutamente nada, nada, nada que ver. Pero vamos, adelante. Concesito, la tía de los famosos te saluda. Saludos, tía. Tengo ya ratos de no verla. A ver cuándo nos vemos. Vamos, comencemos. Vamos, vamos, vamos. Bueno, vamos. Vamos, bueno, gente, del precio de la fama. Hoy tenemos una Chicken Lore en serie triste, melancólica. Y vamos a comenzar con esta rutina de todos los días. Así es, adelante con la gráfica, señorita directora, porque hoy es una Chicken Lore en serie encendida, de comunicado. Ay, Dios mío, Mauricio, prepárate. Adelante, señor productor. ¿Cómo se llama el capítulo de hoy? Vamos. Claro que sí, llena de melancolías, de tristezas. La verdad que está todo muy caliente el día de hoy. Así es, mi querido señor productor. Léanos el comunicado que esta mañana mandó Chiqui Rivera en su página de Instagram, que está causando muchísima polémica, que se ha desatado una tremenda controversia y parece que esto va a seguir y va a seguir. Escucha, mi querido Josecito, lo que mandó tu amiga. Vamos. Dice, de nuevo puede que no lo tengamos todos juntos, pero juntos lo tenemos todo. Sé que la vida ha sido dura y muchas personas te han decepcionado, pero una cosa con la que puedes contar seguro es el amor y la pasión que mi corazón tiene para cada uno de ustedes. El texto. Desde que puedo recordar. Hay otro texto más largo. Desde que puedo recordar que tu bienestar ha sido una prioridad en mi vida y lo seguirá siendo. Porque me importa, porque es mi deber como tu hermana mayor y porque es la promesa que le hice a mamá. Sé que mamá no está aquí con nosotros, pero sé que nos está guiando y quiere lo mejor para nosotros. Estaremos bien sin importar el qué. Así es como fuimos construidos y así es como vamos a estar de pie, firme y sin temor. Wow. No dejes que la opinión de los demás sobre ti, especialmente aquellos que no te conocen realmente o han cuidado lo suficiente durante los últimos nueve años para simplemente preguntar ¿Cómo estás? ¿Has comido hoy? Afectar a tu corazón o cambiar la dirección de la misión que fuiste a conquistar. Puede que no tengas a tu mamá o papá aquí, pero tienes una hermana que está dispuesta a hacer cualquier cosa para asegurarte que tu corazón, mente y alma estén siempre bien. ¿Hay más? Mucho más. A ver, adelante por favor. Qué fuerte, Dios mío. Estén siempre bien. Profunda, chiquis. Tu voz. Y si no conozco una manera, lo entenderé de la forma en que ella me enseñó. Esa es mi promesa para ti. Sí, son geniales niños con corazones hermosos que solo quieren lo mejor para cualquier persona que encuentren. Son mis héroes. Con todo lo que estuve pensando, podrían haber hecho almas perdidas, pero en vez de eso se convirtieron en adultos que admiro. Eran más fuertes y más sabios que mucha gente que conozco y estoy orgullosa de decir que ayudé a criarlos. Todo estará bien, lo sé, simplemente porque cuando haces las cosas con buenas intenciones, Dios siempre te cubre las espaldas. Ajá. ¿Y qué más? ¿Qué más? Con Dios, todo, sin Él nada. Recuerda, siempre las palabras de mamá. Son mis hijos de Goddam. Mamá, el plan que teníamos todavía está en el trabajo y sé que me estás ayudando y guiando desde donde estás. Ajá. Lo veo y lo siento a diario. Tú eres mi roca y ahora el viento debajo de mis alas. Te extraño mucho. Ajá. ¿Qué más? Eso es todo. ¿Qué más? Falta. Ahí tuvo que poner algo ella. Falta ahí cosas. Falta. Lea bien. Porque, o sea, ¿cómo ella manda esa Biblia? ¿Y dónde está? Donde dice que sus tíos no les están robando. ¿Dónde está? Donde ella tenía que haber puesto también. También quiero decir en este comunicado lleno de manipulación y de victimización que mi tío Juan Rivera y que Rosy Rivera no nos han robado y que no nos han hecho ninguna maldad y que estamos contentos con el patrimonio que han convertido Jenny Rivera Enterprise y que gracias a ellos, al trabajo, al esfuerzo, al sacrificio, las veces que mi tío Juan y mi tía Rosy han trabajado por el legado de mi madre, también estamos muy agradecidos. Y quiero pedirle, por favor, a los medios de comunicación que no desfundan la noticia, que no digan que nuestros tíos nos están robando. ¿No puso eso, chiquis? No lo puso Ángel, pero es que no era para eso. Ella lo que puso ahí es que está cuidando a sus hermanos, a su hermanito. Y está defendiendo a Johnny también, pero era su oportunidad de que aclararan. No, pero me hace decir un lambebotas, pero no tiene que poner ella eso. Porque no, están atacando a sus tíos, porque está defendiendo a su hermano. Como Juan y Rosy se van a defender es cuando acabe la auditoría, así se van a defender. Pero mientras acabe la auditoría o mientras no acabe la auditoría, Josécito, se sigue especulando que supuestamente ellos pudiesen ser unos rateros. Y eso es lo que le duele a Juan y a Rosy, que ellos no han salido a decir que eso no es cierto. Yo no estoy diciendo que son rateros. Yo no creo que le pueden robar un trust, especialmente. No creo que le pueden robar, pero no creo que chiquis tiene que estar diciendo ¡Ah, mis tíos, mis tíos! Y hasta tal vez se levantó y dijo, ¡ay, nueve años de estar cuidando a mi hermano! Es que es claro, son dos temas diferentes. Acá era pur amor y felicidad. No puede mezclar una cosa con otra, Ángel. Lo que pasa es que si ella tuvo la oportunidad de escribir ese gran comunicado, yo pienso que no le hubiera costado nada y agradecerla. Bueno, claro, tal vez. Y también quiero decir que no quiero que estén pensando que la auditoría se pidió porque nosotros o mis hermanos están desconfiando de que mis tíos se están robando, están haciendo mal el trabajo. Yo pienso que cuatro palabritas más, cinco palabritas más no le hubiese costado nada. Pero no sé, para mí no se puede mezclar algo tan del corazón con una auditoría. Ella estaba tal vez, tal vez es su hijo, no su hijo, su hermano. Imagínate todo cómo lo están atacando ahorita. ¿Quién lo está atacando? Nada más estamos hablando las acciones. No, nosotros no. Lo que él está diciendo. Pero gente en las redes lo está atacando diciendo, ¡oh, mía lo que causaste en la familia! Es lo que yo estoy viendo. Y por eso tal vez él está deprimido y todo lo que está ahí. Y chiquito lo puso adelante, decirle, ¡oh, está todo bien! Está todo bien, espero que todo esté bien, pero ya no le sigan faltando el respeto a sus abuelos, ya no le sigan diciendo cosas a sus abuelos, sobre todo la que ha de estar sufriendo mucho, Josécito, ahorita es doña Rosa. Tú la conoces y sabes que es una mujer muy sensible. Sí, le duele todo y ya no está para la edad de estar viendo estas peleas. Sí, la verdad. Mi querido Mauricio, ¿qué pasa? ¿Qué le quiero decir al público? Doña Rosa, ¿cuándo me ha invitado a comer los frijoles? Me encanta todo lo que está pasando en las redes sociales, cómo se está hablando de todo este problema que hay. Quilombo, esto es un problema por Instagram. Como el chisme, como la controversia. Quilombo es como el chisme. Ay, Dios mío. Señor director. Bueno, a ver, vamos a hablar de algunos comentarios, así dejamos fluir porque acá está todo muy caliente, muy tenso. No sé en qué momento se puso tenso este programa. Ay, Dios mío, qué fuerte. Maggi Rivera nos saluda desde Italia, Josécito. No sé, no sé italiano. Dice Gaby29, la familia Rivera ojalá se unan y que no estén divididas por el dinero, dimes y diretes. Así es, y más adelante traemos más. Tú no sabes lo que lo puso a Yana Rivera, a Juan y a Rosy. Les dijo fuerte. Y la gente, Ángel. Sí, leí lo que puso. Y eso dicen que sí pasó. La gente dice, ella está apoyando a su hermano por lo decaído que estaba el día de ayer. Habrá puesto esto porque su hermano tiró un comentario que estaba decaído. Sí, que estaba decaído. Es que por eso. Obvio, está decaído por todo lo, como dice Josécito, por todo lo que está pasando en la situación, en las indirectas de que esto, que si el otro, que si, que si Doña Rosa y que acá y que allá y blum, 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 blum. Todo se generó, Josécito, porque Johnny pidió la auditoría. Y acuérdate, nosotros lo dijimos aquí en este programa, que Johnny les había bloqueado a sus tíos de todas las redes sociales. Ah, no sabía eso. Ah, lo dijimos aquí nosotros. Y eso fue antes de que se supiera de qué la auditoría se estaba pasando. ¿Qué es lo que pasa? Todo esto está sucediendo debido a que Johnny contrató un abogado para pedirle a Rosy una auditoría. Y que no está mal. Él tiene el derecho. Es el dinero que su mamá trabajó y se lo dejó a ellos. Y si él quiere la auditoría, que lo haga. Yo te quiero decir algo y estoy cansado que los seres humanos estemos poniéndole etiquetas a las cosas. No estamos diciendo que si está mal o está bien. Estamos hablando de la forma. Hemos puesto las dos cosas. Ayer lo dijimos en este programa. Quizás, yo no sé, era la única forma de que quizás Johnny se podía comunicar con su tía por medio de un abogado. Quizás Johnny no podía hablar con Rosy. Quizás Johnny no se podía acercar a Rosy. Pues no sabe Rosy como es. Imagínate, nosotros nomás nos acercamos, se puso a gritar. Pero también hubiese podido hablar con ella por medio de su abuela y decirlo. Lo que pasa es que aquí, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que está quebrada la comunicación. Está quebrada. ¿Qué es lo que pasa? Que se especulan más cosas y esta bola de humo, 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 crece, crece, crece porque nadie aclara, nadie dice nada. ¿Por qué Johnny? ¿Por qué Chiquis? No manda un comunicado y dicen, ¿saben qué? Lo que pasa es que nosotros, mi hermano, tuvo que tener esta acción y tomar una acción legal porque no poníamos otra forma como comunicarnos con mi tía. ¿O no? Nosotros estamos pidiendo la auditoría. Es que está estresada, Rosy anda estresada. Es que es súper complejo. Dice la gente, dice Lorena, Ángel, todos tenemos criterio. Respeto tu opinión y tú respeta la nuestra. Sí, en ningún momento yo no les estoy diciendo que ustedes, ustedes, la opinión de ustedes es la más importante. La de ustedes, querido público, quinto conductor. Ustedes pueden opinar lo que quieran y decir lo que quieran. Aquí ustedes por eso son el quinto conductor. Yo nunca les he dicho, nunca les he dicho a ustedes, no, no, no opinen así o no piensen de esa manera. Todos somos libres de opinar y de pensar lo que quieran. Si ustedes piensan eso, está bien, pero yo pienso esto. Y yo como ser humano, como persona, yo pienso esto. El quinto conductor. Y como yo pienso, espérate, como yo pienso es que Johnny, está joven, que 19, 20 años tiene, llegó y le dijo, ay, quiero saber cuánto dinero hay. Y Rosy le dijo, ay, no te tengo que decir a ti algo. Yo creo que ahí estoy pensando yo. No sabemos. Tal vez fue así, dijo, y Johnny dijo, what, like, no me va a decir que tengo, no, pues deja de agarrar un abogado. A lo mejor. A lo mejor, no digo que así pasó, pero porque no lo dicen, porque no lo aclaran, porque no lo explican para que se termine. Y sabes que a mí me gusta que no lo aclaren, me gusta verlos en vivo de Juan Rivera, me siento ahí con la esposa y el niño. Como Juan, que está aclarando punto por punto y va acá a seguir saliendo. El quinto, ¿sabes qué? Si... 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 Gracias.